XHBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas un en punto de la tarde Esto es Noticias en Flash edición 19.749 Flash En batería esta es la información Inició la última gira del presidente Calderón por Tabasco Hoy fue inaugurado el Centro Regional de Prevención y Atención de Emergencia Y Capacitación de Protección Civil El Ejecutivo Federal se despidió ya de los tabasqueños Agregó que hizo buena química con Granier Calderón prometió que antes del fin de su gobierno Se concluirán los proyectos pendientes del plan hídrico A menos que con agua salga con un domingo 7 En la entidad Felipe Calderón firmó un decreto para modificar la veda sobre el río Grijalva El tema de las tarifas eléctricas y el plan hídrico fueron algunos de los que se abordaron con el presidente electo Peña Nieto Aunque no a fondo admitió el gobernador electo Arturo Núñez Núñez se dijo aún a la espera de una reunión con los gobiernos salientes federal y estatal Insistió en estar dispuesto a abordar el tema para aclarar el asunto de las deudas Es prematuro hablar de que 13 fiats fueron revocados en Tabasco Estimó el notario Roman Esteban David González Que la Contraloría del Estado explique cuáles son los mecanismos que se emplearán para resguardar la información sobre los gastos y la cuenta pública del Ejecutivo Ante la supuesta intención del gobierno de desaparecer los documentos plantó el diputado Fernando Valenzuela Sigue la mata dando los maestros obtuvieron 5.8 de promedio en una última evaluación En un 35% se elevó el número de accidentes viales en la última semana reportó la Cruz Roja Y continuará el calor aunque con algunas lluvias ligeras durante el fin de semana la entidad deprevió con agua Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, mucho gusto